Buenas tardes Otra vez en Santo Domingo Las campanas de la iglesia están sonando Bueno, hoy tendremos el cuento El Rifle Que fue publicado por El Liberal Ilustrado en Bogotá el 3 de julio de 1915 Haremos la primera parte del cuento, están dos partes Y después haremos la entrega en otro video de la segunda parte La mañana refulge gloriosa y las vitrinas de todos los almacenes están de gala De alegría y paz en el señor En esa víspera clásica se exhiben con ingenua elegancia Para tentación de chicuelos y de papás Cuántos juguetes comestibles y ociosidades han creado las industrias nacionales y extranjeras Gentes de toda clase y condicionantes van aquí, usmean allá Trasiegan por donde quiera en busca de los regalos que en aquella noche de aventuranzas Ha de traer el niño dios a la rapacería de la familia Demandaderas y sirvientes van y vienen Cargando de cajas y envoltorios Los obsequios se cruzan, los presentes se cambian Mientras la horda mendicante implora e imploran ese cristiano momento Donde los corazones se ablandan Un caballero de aire noble y ya maduro observa desde una esquina el Capitolio El aquel agitarse vertiginoso de la colmena Su aire revela hondos pesares ¿Cómo no? Es un señor sin hijos, separado de su mujer y forastero en la capital La soledad y el hilo de su vida le acosan en este día en que se rinde culto a la familia Se prende el ar de los afectos y se piensa en los ausentes y en los muertos queridos La felicidad que nota en tanta cara extraña le hace más acerva a su desgracia ¡Embolo, mecio! Le dijo un granujilla hasta de once años Con voz arrulladora de súplica El hombre hace una señal de asentimiento Pone un pie sobre la caja y el menastralillo empieza Estastroso, desarrapado, roto Pero sus manitas y sus pies son escultóricas Sus uñas encañonadas y muy pulidas En medio de aquel desaseo se adivinan esas extremidades El proceso de una estirpia aristocrática En torno del raído casquete Se alborotan unos bucles castaños Que enmarcan una carita de tono ardiente Con facciones de ángel Hay en sus movimientos manipuleo y ademanes Esa gracia indecible de los niños cuando ejecutan con esmero algún trabajo El hombre lo estudia ¿Cómo te llamas? Yo, padre, patroncito, me llamo Tista Arana Y muestro unos dientes de rata y pone el señor unos ojos rasgados Claros y luminosos como la mañana ¿Tienes padres? No tengo más que a mi madrina Mi madrecita se murió cuando tenía seis años Era muy linda Y mi taita me llevó donde mi madrina Como vivía en la casa de junto Él estaba casado con ella Y murió también tu padre Se cayó de un andamio aquí en el Capitolio Y... ¡Pum! Se le salieron los sesos Y tu madrina te quiere mucho Ni que se diga a su merced Te pega Me curte muy duro cuando no le junto hartos pesos Y cuando toma chicha Y también se me rasga la ropa Ayer me jartó a totes Es muy fregada ¿Y cuánto ganas al día? Yo patroncito Mmm... Pues unas veces apenas para pagarle la comida Que son como doce pesos Y otras cuando más Algunos... Veinticinco Los grandes si consiguen mucho Pasa a estas Un fámulo con unos paquetes Y al caérsele uno Salta al andén Un riflecita Sumamente cuco ¡Uf! ¿Cómo gozarán los hijos de los ricos? Exclama Atista medio transportado Ve a ese rifle patroncito ¿Quisieras uno así? ¿Y qué me gano con querer? Pues... ¿Quién sabe? El señor le paga veinte pesos por el lustre Y lo lleva a un almacén Para que escoja un rifle O lo que quiera El rapaz no puede creer aquel sueño No puede comprender acto tan raro Pensará que el patroncito se burla A no ser por la paga tan enorme que ha recibido Entra tembloroso La cabeza baja Cambiando de colores No puede oír No puede hablar Pero uno de los dependientes Que sabe su oficio Viene en su ayuda Que escogiera el chico Soquete lo que a bien tuviese Ya que la fortuna le sorprendía Le alcanza tambores Espadas Cornetas Carros Animales ¡Un rifle! Articula al cabo el chicuelo Le sacan varios Y elige uno de salón Y aire comprimido ¡Oh! ¡Qué maravilla! La lata parece de acero La caja es un primor Y mide casi una vara ¡Oh! ¡No es tan soquete! Dice una compradora ¿Qué soquete? Si es un experto En su turbación Desarticula el arma Y con sus trémulas manitas Hace jugar el mecanismo Le dan un dardo amarillo Lo pone con precisión Y hace puntería Con mucha monada A un elefante A ser blanco Le acertará El Guillermito Hotel En la propia trompa ¡Ugh! ¡Qué chirriado! Exclaman Explica entonces Cómo ha visto el tiro En el salón del bosque Y cómo los niños De un míster Le han prestado Sus rifles Cuando ha ido a Chapinero A lustrarles el calzado Una docena de flechas Acompaña el rifle Le envuelven todo aquello Y lo recibe En un desvanecimiento De ensueño Dos granujas del oficio Y varios mendiguillos Le rodean ¡Qué envidia De aquellas criaturas! ¡Qué bocas las que abren! Cómo se les transfigura El colega Y cómo miran Al caballero extraordinario El caballero paga Y sale apresurado Ya no tiene cara triste Tres pesos de dicha Verdaderamente bien Pueden aliviar Un millón de pesadumbres Pero va pensando A la vez Que la vida Tiene muchos dolores Absurdos Dígame su merced ¿Dónde vive Pa' ir a volarle De balde Todos los días Y hacerle los mandados? Gracias, tista Ya no podrá servirme mucho Pasado mañana me voy ¿A dónde, patróncito? A Cúcuta ¿Dónde estoy a tus órdenes? A Cúcuta Y una ráfaga negra Pasa por aquel cielo ¿Y cómo se llama su merced? El señor X Para servirte Y el señor X Se embebe Entre la turbamulta De la calle Los granujas Siguen a tista Lo cercan Se lo disputan Lo adulan Aquel rifle Caído del cielo Le ha conquistado En un instante Una posición Y gran renombre Sino que aquel corazón De niño Que no ha sentido El hálito De otro corazón Hidalgo Que al abrirse A la vida Del afecto No ha conocido Un ser que le proteja Que por su ser Se interese Que le arroje Un mandrugo De cariño Siente ahora Con esa intuición De la niñez Desaramparada Haber entrevisto La felicidad Para perderla a punto Esto Que el inocente Paria no puede comprender Le amarga La posesión Repentina De su tesoro ¿Dónde será Cúcuta, ala? Dice al más prócer De sus flamantes Tagarotes Eso está muy lejos Por allá En los llanos No es cierto, ala Que el señor X No me dio limosna Como a un chino suyo Sucio Sino que Que me dio un regalo Como a un niño suyo Es un señor muy bueno Sí Eso fue un regalo Que vale mucha plata ¿No viste pues Que pagó Tres billetes De cien pesos? Véndelo Pa' que compre ropa No, ala Yo quiero más Mi rifle Que muchos fluxes Yo mantenía Mucha gana de rifle Y me lo dio él Yo consigo esta noche El blanco Y mañana me voy a tirar Al chorro de padilla Yo compro más flechas Cuando se me acaben Yo sé apuntar mucho Tiró calle arriba Hacia su casa No tanto por buscar El almuerzo Cuanto por guardar El regalo Y contarle a su madrina La estupenda historia Vivían por las aguas En una barriada Que se extiende falda arriba Entre eucaliptos Y cerezos Como banda dispersa De perdices José Luis El geógrafo consejero Le sigue hasta allá Por ver si entrenan El arma envidiada La niña Belén Madrina del héroe Está a la puerta Medio tomada Por la chicha Oye el relato Admira el rifle Ve cómo se maneja Pero no encuentra Acontecimiento Verosímil Si era hurto De los dos fascinerosos Que se confesaran Con Cristo Ni el llanto De uno Ni las protestas Del otro Ni la entrega De los dineros ganados La sacaron De su sospecha Tanto moteja José Luis De instigador Yur De males Que el pobre No tiene más remedio Que marcharse A la estampía Guarda ahorita Eso mismo Le vocea Al triste mocosuelo Y yo averiguaré Hoy mismo De dónde lo sacaste Y ya sabes Si vienen aquí Los policías A poner pere Que te doy Una muenda Que te habes De acordar De yo Toda tu puerca vida Anda almorza Y salí Ligero Para el trabajo Que hoy día Es bueno Y mañana Necesito Para las pascuas Caramba Con su madrina Mientras más Trabada La lengua Más violenta Para echarle A él Unas de machete Y otras De caña fístula ¿Por qué será Así su madrina? El cuitado Entre si rabio O lloro Guarda el rifle Y flechas Bajo la estera Del camastro Calandrigiento Donde dormía Por allá En el rincón Más oscuro Del tuburio Toma en volandas El pedazo De pal negro Las dos papas Y el plato De cuchuco Ya con su nata Arrugada Por el frío Y otra vez En busca de la vida Ahí Termina La primera parte De este cuento Y estaremos pronto Entregándoles La segunda parte Que empieza La niña Belén Cierra las puestas De su alcazar La segunda parte Gracias.